Música 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 No esperamos si solo me vuelvo a vivir sin ti Desde el final como si no es la muerte No me lo llego, es diferente Quiero decirlo en esta silencio Pero se nos murió y fue cañaciendo Vale, el tiempo y calor en este pasado No me lo llego y fue cañaciendo No me lo llego y fue cañaciendo Y me fui por ahí para olvidarte En su tarde abrigo vuelvo a buscar Quiero decirlo en esta silencio Pero se nos murió y fue cañaciendo